¿Estás en contra de las armas? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición. Si estás en contra de las armas, pues estás en contra de cuidar y de preservar tu salud. Porque si no has optado actualmente, no has optado todavía hoy, en el 2023, no has optado por adquirir un arma de fuego para tu defensa y la de tu familia, pues créeme que no te quieres la vida. No te quieres la vida. Así de sencillo. Son muchas las campañas que aprovechan cualquier situación, cualquier tiroteo, cualquier cuestión de este tipo, para estar haciendo campaña e ir en contra de las armas de fuego. Cuando lo que deberían es ir en contra de los malas cabezas, de los degenerados, de los psicópatas, de como le quieras tú llamar. Es lo que deberían ir en contra de ellos. No en contra de las personas buenas que portan un arma de fuego para su defensa y la de su familia. Esto es un derecho constitucional. E incluso el derecho a la vida, eso ni la constitución, es un derecho que nos dio papá Dios. Tú tienes el derecho a defenderte. Entonces, cada vez que yo hablo, porque basado en eso es que me dio por hacer este video. La vez que yo hablo con alguien, que de alguna manera, en algún lugar público, en algún lugar público, me dice, ¿usted es instructor de armas de fuego? Yo sí. Y usted da clase para... Entonces, acto seguido me dice, no, porque a mí no me gustan las armas de fuego. Entonces, yo digo, bueno, si me ve un pullover que dice que yo soy instructor de armas de fuego y no pasa 30 segundos, me dice que no le gustan las armas de fuego, y eso han habido no solamente mujeres. Espérense, espérense un momento. Hombres, no, no mujeres. O mujeres acompañadas de los hombres, e incluso lo que hacen es apoyarlas. Dice, no, yo no estoy de acuerdo con las armas de fuego. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la intención? Es provocarme para caer en una discusión, en algún tema con respecto a eso, a las armas de fuego. Y al final del día me doy cuenta que eso es lo que buscan las personas. Allá afuera hay un grupo de personas que por la ideología, por cuestiones religiosas, o por las razones que sean, están en contra de las armas de fuego. Están en contra de verme, porque eso fue lo que me pasó. Están en contra de ver que un pullover como este, incluso en la espalda, diga que soy instructor de armas de fuego. Y esto me pasó a un lugar aquí cercano, que fui a buscar agua, agua, no, sal para el pozo, porque yo tengo pozo, el agua mía viene de abajo, papá Dios me la da, de abajo de la tierra. Entonces, yo buscó sal para purificar el agua. Y ahí fue que me atacaron, me sentí como que me atacaron. Pensé que era que pudieran estar interesados en certificarse en un entrenamiento, ahora especialmente que aquí en la Florida no necesitas una licencia para portar un arma a fuego. Y pensé que era eso. Pero acto seguido, ya les digo, no llegó ni a tres, vaya, ¿qué segundos? Él me dice, no, porque yo no, te digo porque yo no estoy de acuerdo con las armas de fuego. Entonces, yo le hice una pregunta, ven acá, ven acá, cubano él, perdonándonos a mi raza, ¿no? A veces en ocasiones tenemos esa discrepancia, personas que no, no les gustan las armas. Yo los he tenido que los esposos se han certificado y las esposas no han querido certificarse. Y al cabo de un tiempo, viendo las noticias, las personas, las esposas han venido con su esposo a certificarse. Incluso, yo tuve un caso, que yo lo mencioné aquí, de una señora que lo primero que le preguntó la doctora es que si tenía un arma. Y ella fue al pediatra porque tenía baby chiquito. Y lo primero que la doctora le preguntó es, ¿tú tienes un arma de fuego? Entonces, quiere decir que esto de las armas, se le está haciendo una propaganda negativa a la cuestión de las armas. Especialmente a los rifles de asalto, como le llaman, los rifles de guerra, los rifles de combate, los rifles calibres de alto poder y cosas esas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quieren quitar el derecho que tenemos. Ese es un derecho constitucional que tenemos gracias a los padres de la patria y a la segunda enmienda, ¿ok? Que nosotros gozamos de eso, del derecho de poder portar un arma, de llevar un arma, de tener un arma para cuidarnos. Entonces, este video es dirigido a todas aquellas personas que están en contra de las armas. Hay comentarios que me han hecho siempre, e incluso amigos en el canal, que me dicen, es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Cosa muy sensata. Pero a estas personas que yo les comento lo mismo, me dicen, no, 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 yo eso no me va a pasar. Algunas personas, por cuestiones religiosas o por creencias religiosas, me han dicho, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, Jesús, lo considero mi salvador personal. Pero yo no dejo de llevar mi arma a la cintura. Porque tú te imaginas, papá Dios, cuántos millones de cristianos o de personas que confían en él tendrían que cuidar. De que venga un mal a la cabeza para arriba con un arma de fuego, con una cuchilla, con algo. Tú te tienes que cuidar. Él te va a bendecir, tú estás bendecido. Si eres una persona cristiana, una persona creyente, que no te quepa duda. Pero no se lo dejes todo a él, defiendes de tú también. Incluso es bíblico que el Señor te dice que tenga en aquellos tiempos una espada, no había escopeta, no había rifle, no había pistola, lo que había en la espada. Y te decía que te defiendas. Entonces no sigan apoyando a esos grupos, a esos grupos que hay. Que quieren desarmarnos a nosotros, a las personas de bien. No apoyen más eso. No sigan haciéndose eco de esa política de desarmar al país. ¿Por qué razón? Porque a la vez que nos desarmen, cosas que no se dan cuenta, vamos a ser subyugados por estos dictadores. Porque son dictadores que van en camino, que están buscando eso. Llegar a qué? A desarmarnos para podernos controlar, para podernos subyugar, para podernos gobernar a la manera que les dé la gana a ellos. Entonces hoy por hoy, vemos que esta juventud está mal, está desviada. Está mal, está mal, los jóvenes aquí definitivamente que están mal. Están para cuidados, están para cuidados, de verdad que sí. Entonces, vuelvo y les repito, no sigan haciendo eco de estas campañas que hay de querernos desarmar. Y a ti, a ti si me estás viendo que eres una de esas personas que estás en contra de las armas, te voy a hacer una sola pregunta. Como lo he dicho muchas veces aquí en el canal. ¿Qué tú vas a hacer el día que un loco, un sinvergüenza, un delincuente, patee, y le digo loco porque el loco no tiene nada, te patee la puerta de tu casa y entre, y tú no tengas un arma para defenderte? ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? Déjamelo saber en tus comentarios. Me gustaría escuchar eso, déjamelo saber en tus comentarios. ¿Qué va a pasar el día que tú estés en la calle y un criminal, un delincuente, te vaya arriba con una navaja incluso, siendo tú incluso mujer, que quieras abusar de ti y tú no tengas un arma para defenderte? ¿Qué tú vas a hacer? Déjamelo saber en tus comentarios. Así que para todas aquellas personas que están en contra de las armas de fuego, si te conectaste y estabas pasada por aquí, déjame saber en tus comentarios qué es lo que tú harías. Y para aquellas personas que apoyan la segunda enmienda en este país, incluso en el mundo entero, lo que es el tener, poseer, poder comprar, poder portar un arma de fuego, déjamelo saber también en tus comentarios. Gracias, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, pero no olvides cuidarte tú también. Gracias, nos vemos en el próximo. Bye. 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 Bye.